Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches. Concluimos ya este día miércoles y seguimos, ¿cierto?, en este ritmo que nos lleva San Juan. Hoy el Señor nos dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de mi carne, el que me ve a mí en este pan. Fíjense lo que Cristo hace precisamente participar a la asamblea eucarística. Nos llama a participar de la asamblea eucarística, reconocer en ese pan consagrado la presencia de Cristo sacramentado. Todos hoy día tenemos la posibilidad de participar de la eucaristía a través de las diferentes plataformas, a través de los diferentes intentos que hacen cada una de las parroquias y comunidades. Y ahí, ¿cierto?, la oración de la comunión espiritual dice, creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Jesucristo, el pan vivo bajado del cielo, el que precisamente viene a alimentar a sus hijos, viene a alimentar a su pueblo, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Pidamos a Dios, al finalizar el día, que podamos hacer un pequeño momento de reflexión frente a mi relación con este Cristo eucarístico, este pan vivo bajado del cielo. Que el Señor nos conceda un sueño reparador en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.